... Se da la partida de la décimo tercera del programa. Muy abierta Eva París y por dentro Archipiélago Buscán La Punta. En el grupo Cóndor de Oro, en el grupo Ixtapa y también Crada. Ha recorrido así los primeros 300 metros Archipiélago con ligera ventaja. Por fuera Trébol de Oro ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto muy cerca quedó Ixtapa. En el cuarto lugar lo hace por el centro de la pista Crada. Van ingresando así a los últimos 600 metros con Archipiélago con Trébol de Oro peleando cabeza a cabeza. Tercera Ixtapa, cuarta Crada. En el quinto lugar Reojo, faltando 300 para la meta. Trébol de Oro ha quedado en la punta. En el segundo lugar ha quedado Crada. Último 150, trébol de Oro con ligera ventaja. Crada que avanza y Reojo que se mete por dentro. Faltan 100, Reojo alcanzó, dominó y pasó de largo. Reojo primero, llega a la meta. Segundo Eva París, tercero a Crada. Cuarto Picacero, quinto Archipiélago. Gana la décimo tercera carrera del programa. El número 6, Reojo con Ronnie Pirares. ¡Gracias! Gracias.